La presidenta inauguró nuevas obras de alta tecnología para el hospital policial Churruca Vizca. Cristina Fernández afirmó que el objetivo es convertir al centro médico en un hospital de agudos de alta complejidad. En abril, el nivel de actividad económica creció el 7% en comparación con el mismo mes de 2012. Encontraron más ADN de Jorge Mangieri debajo de otras dos uñas de una de las manos de Ángeles Rawson. El ministro de Agricultura, Norberto Yaguar, afirmó que está garantizado el pan para la mesa de todos los argentinos. La Corte Suprema no hablará sobre la presunta investigación de la AFIP a Ricardo Lorenzetti, presidente del máximo tribunal. Con un acto en el mercado central que contó con la presencia de Guillermo Moreno, se lanzó oficialmente a la tarjeta Supercard. La justicia investigará a Carlos Corach por presunto delito de encubrimiento del atentado y pago de sobornos. Del Potro venció al canadiense Levine en dos sets y avanzó a la tercera ronda del tradicional torneo británico. España le ganó a Italia por penales y definirá el torneo con Brasil el próximo domingo.